Bueno, la verdad es que es, para personas como yo, que no hemos estado nunca en un autocinema, nos da emoción saber que mañana en el Complejo Cultural Universitario de la BOAP, allá en la zona de Atlixcayot y Cúmulo de Virgo, pues se abre el primer autocinema ya aquí en la capital poblana. Y le agradezco mucho a Karina Jiménez, responsable de programación artística del Complejo Cultural Universitario de la BOAP, que esta tarde nos platique. Karina, cuéntanos cuál ha sido la demanda, qué van a presentar, cómo se va a poder ingresar a partir de cuándo. Hay tantas preguntas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Karina. Gracias, Fernando. Pues muy buenas tardes también a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, la verdad es que al igual que tú, nosotros, el equipo de CSU, estamos como muy emocionados porque vamos a poder dar inicio a esta actividad. Y después de muchos meses como trabajando en el tema de poder transmitir en línea los contenidos del Complejo en esta ocasión y analizando todas nuestras posibilidades y nuestras estructuras, pues estamos lanzando este concepto de autocine en el CSU, que como bien lo dices, mañana es nuestra primera función. Y bueno, la intención es tener una programación, pues en este caso, muy enfocada a toda la familia. Queremos que la familia venga y pase de un buen momento disfrutando del cine. La verdad es que nosotros que nos dedicamos a esta parte de la programación de cine ya extrañamos, ¿no? Los extrañamos muchísimo y extrañamos poder ver las películas en gran formato, porque la verdad es que siempre el hecho de que la pantalla sea como de ciertas dimensiones, pues nos hace que disfrutemos aún más, ¿no? del cine. Bueno, es la emoción del cine. Realmente el cine se hace en salas y se hace con ciertas condiciones, pero el autocinema es una gran oportunidad de tener reunida a la familia, de que salga de casa, de que pueda con toda la seguridad, porque ante todo eso creo que lo van a hacer. Pero cuéntanos así con detalle, a ver, ¿dónde va a estar el autocinema? ¿Cómo se va a poder ingresar? ¿Dónde tenemos que comprar los boletos para ingresar? Pues mira, el autocinema, como tú veas lo mencionas, los que ubican el complejo saben que la megapantalla está ubicada en el estacionamiento 1, que es exactamente el estacionamiento que está en Atlixcayor y Cúmulo de Virgo. El acceso va a ser por la puerta que está pegadita a la farmacia, a la farmacia universitaria. Por ahí van a poder entrar. Los boletos se compran, se va a hacer en línea. Esto es una medida, no es una medida de seguridad para poder evitar la venta de boletos físicos, la emisión de un boleto. Entonces va a ser solamente venta en línea a través de superboletos. Ya están a la venta los boletos a partir de ayer. Pueden accesar, comprar su boleto, les va a llegar un correo con su confirmación, con un código QR y de esa manera les vamos a dar acceso a las instalaciones. Una vez antes vamos a abrir nuestras puertas para que puedan accesar. Te comento que bueno, en cuanto al tema de las medidas que tú me dices, bueno, pues les vamos a tomar la temperatura al acceso, vamos a verificar que todos porten correctamente su cubrebocas. Ya estando en el auto, a lo mejor el tema del cubrebocas solo va a ser como así súper obligatorio cuando quieran bajar a usar uso del sanitario, por ejemplo. Sí. Pero sí para entrar es indispensable portar el cubrebocas, tomar la temperatura, les vamos a colocar gel. Entonces digo, estas son las medidas básicas para poder accesar. Ya dentro del recinto, todo el servicio, vamos a contar con servicio de cafetería directamente en el automóvil, lo cual hace que nuestros visitantes no se van a tener que bajar el vehículo, les vamos a llevar hasta su auto lo que quieran consumir, totalmente empaquetado, digo, nada más, digo, la única opción para bajarse del auto es porque tenga que hacer uso del servicio sanitario. Del servicio sanitario. Exactamente. Y bueno, pues al final de cuentas tenemos una programación, digo, hoy en iniciamos con Dolittle, esta película de este actor Robert Downey Jr., que la mayoría lo recordamos por este superhéroe en la saga, en la saga de Marvel. En esta ocasión, esta es su más reciente película, es una historia de aventuras apta para todo público. La intención es sí a tener esta opción para que la familia venga, ¿no? Venga, nos acompañe, tenemos después de el jueves, mañana, tenemos viernes, tenemos una película animada, porque bueno, la pantalla dice eso, las películas animadas se ven increíbles. Sí, no, no, bueno, es una gran pantalla. Esta vez en semana, bueno, lo terminamos con la última película de la saga de los Transformers, que es Transformers, el último caballero, que bueno, todos aquellos que les gusta el tema de los Transformers, pues vengan, nos acompañen, y la siguiente semana igual vamos a tener tres películas, los horarios van a ser jueves y sábado a las 20 horas, y los viernes a las 19 horas. A ver, entonces nada más para decir, cada semana va a haber funciones jueves, viernes y sábado. Así es, jueves, viernes y sábado, estamos aquí, digo, en el ambiente de las salas de cine, nosotros empezamos a calentar salas, vamos a empezar a probar como horarios, como días, pero en este momento van a ser jueves, viernes y sábado. ¿A qué hora? También les recuerdo, la venta es exclusivamente en línea. Este boleto les va a dar la entrada en el vehículo a un máximo de cinco personas. Es importante mencionarlo, cinco personas en el vehículo, y los autos van a ir entrando y los vamos a ir acomodando de acuerdo a cómo van llegando y a su tamaño, porque esto nos permite garantizar la buena visibilidad en el área que está ya, como digamos, ahorita ya tomada en cuenta para el tema del acceso. A ver, nada más, danos los horarios, los horarios de tus funciones, por favor, Karina. Ok, mañana 3 de septiembre, Dolirul, a las 20 horas, el sábado vamos a tener... El viernes, mañana jueves. Mañana jueves, el viernes vamos a tener un amigo abominable a las 19, los viernes a las 19 y los sábados, que en este caso va a ser Transformers, el último caballero, a las 20 horas. A las 20 horas, o sea, solamente un día es a las 19, los otros dos días a las 20. Y la próxima semana, ya yo te invito a que platiquemos para que nos des cuáles son tus cartelera y cómo se puede entrar. Ahora, hay cosas que son importantes. Si se me ocurre pasar y meterme, no puedo. Tengo que haber comprado mi boleto y además, como hay un número determinado, hay un número de autos, por supuesto que esto tendrá un límite, ¿no? O sea que, pues se pueden acabar los boletos en cualquier momento. Claro, sí, digo, la verdad, tenemos acceso para 65 vehículos y pues como no va a dar el venta ahí, o sea, hay que comprarlo anticipadamente. Bueno. O sea, todavía tenemos hoy, tenemos mañana, si queremos ir a la función mañana de las 20 horas, pero en el momento ya no se va a poder acceder. Bueno, si no hay boleto, no se puede accesar. ¿Qué precio tiene cada vehículo? Ojo, por cada vehículo entran cinco personas, o sea que se cobra por vehículo. Se cobra por vehículo, el precio del boleto es de 234 pesos más los cargos del servicio, que bueno, ahí ya cuando ustedes hagan su compra. Claro, ya si alguien quiere y si no quiere, pues no pasa nada, pero son 234 pesos los que se pagan en este caso a la etiquetera. ¿Cuál es la...? Superboletos, www.superboletos.com, ahí ya están a la venta de boletos en este servicio. Pues Karina, yo sigo con la emoción y espero verte mañana a Jack, Karina Jiménez, responsable de la programación artística del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Mañana se abre por primera vez un autocinema en la ciudad de Puebla y será en el Complejo Cultural de la UAP. Películas totalmente familiares, se pueden disfrutar, pueden llegar todas las garanteas de seguridad, todo el servicio que se va a hacer al mismo vehículo para que no se bajen, pero si lo tuvieran que hacer para ir al baño, que también se entiende, lo podrán hacer, pero siempre utilizando cubrebocas y con todas las garantías para la gente que vaya y que decida aprovechar este nuevo entretenimiento, esta nueva forma de divertirse también que es el autocinema. Karina, no sabes cómo te agradezco estos minutos. Al contrario, los esperamos, todos estamos ahí muy emocionados de verlos otra vez. Muchísimas gracias.